No decidí no hacer lo malo, pero Paco me dábame un palo Y si me cogen código yo no señalo, una vida de vandalos No es lo correcto pero te regalo, mis zapatos pa' que puedas caminarlo Porque yo paro joseando en la mía, una semana 24 horas al día En poca gente se confía, pendiente de la policía Solo quiero buscarme la comida, con dinero aquí nunca se fía Dios que me perdone si me guía, porque a veces me juego en la vía Perdóname Dios, perdóname abuelo, perdóname mamá Todo lo que hice fue porque no tenía nada No siento orgullo de cuando robaba, pero menos lo sentiría Llorando, pasando hambre en la cama Yo hago lo que sé antes de que nos falte porque ves No es lo correcto pero pasar hambre tampoco lo es En un coche kilos de María, jugándonos tía La libertad todas las noches pa' ser libres algún día Sin fiarme de nadie nunca en verdad Porque si te venden por dinero, imagínate por libertad Conmigo es al cien o al cero, no hay cincuenta amigo Y si te llevas con quien quiere mi ruina, eres mi enemigo Siempre quise una vivienda propia y se reían Porque mamá nunca fue rica y no lo conseguiría Hoy en día es mía y bendiciones para el guero, pa' ladrones, traficantes, putas presos, chatarreros Y yo trato con gente de la calle y de la noche Que tiene más caballos en el brazo que en el coche Aquí no nos criamos con rap ni con autotune Nos criamos dando palos en una gilera runner Todas las malas que vinieron sirvieron un día Pa' saber quién estaba conmigo y quién con lo que yo tenía Si ha juntado el barrio bajo, ahora ya no hay quien nos calle Vamos a hacer que coma la calle Porque yo paro doceando en la mía Una semana veinticuatro horas al día En poca gente se confía Pendiente de la policía Solo quiero búscame la comida Con dinero aquí nunca se fía Dios que me perdone si me guía Porque a veces me juego en la vía Líbrame de todos los traicioneros Aunque nunca conté con los que se fueron Si no estaban cuando más falta me hicieron Soy un perro callejero No me dobla quien me da comida De la calle porque no hay otra salida A doscientos en el volante Y ahora tosta gente quiere ser maleante Cuando unos hartos kilos de mueve pa' los de antes Quiero ser cantante pa' soltar la calle de inmediato Tiro código, no cuerde nada Pa' no ser un chivato más barato A treinta y dos salen los aparatos Pa' maletero la carga más rata y bien los zapatos Todos comemos una organización si nos juntamos Y nos buscamos el dinero robando, vendiendo gramos Eso se pesa para doblar dicen que no endereza No duermo por la noche y al que madruga progresa Cuando mi pa' se murió solo me hizo una promesa Morimos llevar la comida a la mesa Porque yo paro doceando en la mía Una semana veinticuatro horas al día En poca gente se confía Pendiente de la policía Solo quiero buscarme la comida Con dinero aquí nunca se fía Dios que me perdone si me guía Porque a veces me juego la vida No duermo sin la vida Gracias por ver el video